Soy una emprendedora como ustedes, con la única diferencia que lo he estado haciendo, muy grande, desde que 2009, pienso yo, y un poquito antes. Vine aquí a Tampa desde que tenía casi 18 años, 30 y pico de años atrás. Siempre yo digo, acabo de cumplir 25 años con 23 años de experiencia. Pero todos estos años los he tenido aquí. Soy más, para mí, yo soy más tampeña que ecuatoriana, pero siempre amo a mis raíces, y ahora es el momento para nosotros los hispanos seguir adelante y motivarnos los unos a los otros. Mi compañía es Rosy Paulson Enterprises, donde nosotros apasionadamente ayudamos a los pequeños negociantes a crecer su negocio. En el 2015, más o menos, me involucré mucho en un programa que se llama Republican Leadership Initiative, que era porque yo quería saber un poco más de la política, porque en realidad la gente no entiende, pero los negocios y la política van muy cerca. Entonces, ustedes como hispanos no pueden decir, bueno, yo no soy un político si eres dueño de negocio, porque tú tienes que estar en conocimiento de lo que está pasando de las leyes con tu negocio. Entonces, empecé porque quería aprender. Y eso duró seis semanas, en ese tiempo todavía era en el 2015, o eran en el 2014, 2015, eran como el mid-term elections, no en el presidente elections, donde se eligió al presidente Trump, pero dio pauta para eso. Y ahí es que yo me di cuenta que había una necesidad muy grande para que los hispanos conservadores se unan. Ustedes, como saben, las temporadas de tu vida las pone para mí el Señor, y en el 2018 fue cuando esta visión más o menos que yo tenía se volvió realidad con mi amigo Gabriel, que es el presidente de la asociación. Díganle hola. Con mi amigo Fernando, que es el tesorero de la asociación Fernando, lo hace a ustedes, y con Miguel Buitrago, que es el secretario. Y Jeffrey no anda por aquí, pero ya debe estar por ahí viniendo. Pero la idea de Hiscoa es lo que vamos a hacer, enseñándoles a ustedes a cómo vivir el sueño americano, porque lo más rápido que ustedes se adapten a este país, lo más exitoso que ustedes van a hacer. Entonces, ¿qué es importante para nosotros los hispanos? Familia. Nosotros somos familia. Nuestros niños, nuestra... Vamos a decir, nosotros no votamos a los niños porque tienen 18 años, vaya para afuera, ¿no? Hasta que no se casen. No. A los papás, a los abuelitos. Tratamos de no llevarlos a un ancianato, porque es que nosotros queremos cuidarlos. Es un poquito diferente aquí, pero la idea es esa. Entonces, una de las cosas que quiero decir, eso a veces se va un poquito extremista en nuestra comunidad, porque los niños se vuelven los reyes de todo. Y los queremos dar porque a nosotros nos faltó. En este país, ese es un punto muy importante que ustedes tienen que tener un stop, porque entonces nuestros hijos no aprenden a ser agradecidos como nosotros y no avaloran lo que nosotros tuvimos que pasar, porque nosotros no teníamos. Entonces, miren, lo que le digo, ay, pobrecito, el niño va a necesitar un psicólogo de grande porque usted le dijo no de algo. No. Le está enseñando a su hijo a que no toda la vida se alcanza solo porque usted pega un grito. Entonces, es importante. O sea, venir de esa mentalidad que tenemos que educar a nuestros hijos, que también tienen que tener límites, decir no porque la vida no es fácil. Y en la vida muchos nos van a ver y no podemos crear criaturas o personas que en el futuro no sepan aceptar un no por cierta, porque nosotros no supimos enseñarse. Ellos quieren participar en todo. Y ese es uno de los puntos que a veces nosotros como hispanos tenemos. O sea, tenemos tres hijos, cada uno está en soccer y después en voleibol y en básquetbol. Entonces, nosotros también vamos a la escuela y también nosotros vamos a ayudar a la iglesia y todas esas cosas. O sea, al final del día, ¿en qué rato es usted? ¿En qué rato es su marido? Entonces, limite. Una es más que suficiente. Y si es deportes o si es arte. Pero no haga los dos porque la realidad es mucho demanda en su tiempo. Lo más importante es que usted tenga esa calidad de vida como familia. Los extracurriculum activities, las cosas que hacen después de la escuela, sí son importantes, pero familia es lo más importante especialmente para nosotros. Sí, la gente ahora está cogiendo más a personas que no realmente que tienen una escuela. No se enfoquen tanto en que el niño tenga la escuela, la universidad, que termine, que tenga un título. Yo como pequeño negociante, a mí me pueden dar los títulos que ellos quieran y que sea self-sufficient. Y nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos que sean así cuando nosotros solo decimos tienes que ir a la escuela. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer. Téan cuidado con eso. Y lo que yo siempre digo, a mi hijo, a mi hija era muy inteligente. Yo sé que ella sabía, ella quería ir al college. Ella tenía que coger part-time para pagar su escuela porque no había. Mi varón, en cambio, él es vocational y él era feliz en vocational school. Realmente lo que yo hago es que si hay una persona que quiere estudiar, pues que coja un curso con vocational school, saque una licencia, trabaje y vaya a la escuela, a la universidad. Porque hay suficiente. Porque una de las cosas que ustedes no entienden, pero los préstamos de la escuela, préstamo estudiantil, a usted no se lo quita nadie. Usted se retira y le garnish, o sea, le cogen su seguro social. Ok, esa es la siguiente bubble, la bomba, la burbuja, que va a explotar como lo que fue cuando fue las casas, así lo sabemos. Ok, tabús de los hispanos, puede darle las tres. Esta es de las cosas que nosotros no hablamos. ¿Por qué? ¿Qué dicen? A lo menos mi abuelita me acuerdo que me decía. ¿Quieres no tener amigos? No hables de religión, no hables de dinero y no hables de política. Pues siempre creen. Los americanos de qué hablan. Política, religión y dinero. ¿Like eso? ¿No? Dale. ¿Todo más? Ya. Religión. Ok. Una de las cosas que tienen que entender, ¿por qué es importante el judeo-cristian value que tiene este país? Y si mi español se mete por ahí, el judeo-cristian value, es porque si ustedes se dan cuenta, los Estados Unidos no fue creado porque hubo una pelea de tierras. Los Estados Unidos fueron creados porque alguien dijo, nosotros queremos adorar al Dios de Israel sin inhibiciones. Entonces, como no lo podían hacer allá, los dijeron, vayan a morirse allá, pero ustedes vayan a adorar a su Dios. Pero como nosotros tenemos un Dios bien grande, Él los trajo aquí. Y esta tierra fue fundada en esos valores geo-cristianos, judeo-cristianos, judeo-cristianos. Eso es lo que tantas las personas aquí americanas están tratando de preservar. Porque si nosotros, como América, no preservamos esos valores judeo-cristianos, ya nuestra América no va a ser de lo que fue fundada. Entonces, eso es una de las cosas por qué los americanos pelean tanto en el cristianismo, en sus valores judeo-cristianos. Dinero. Ok. Aquí nosotros siempre, y ese es el problema muy enraizado que tenemos como hispanos, nosotros decimos no tenemos dinero, no tenemos dinero, pero nosotros no tenemos un problema de irnos a gastar unos 50 dólares en la telecita, ¿verdad? O en la vez. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta trabajar un budget, porque a nosotros no nos gusta realmente sentarnos. También el americano, ¿qué hace? El americano dice, yo voy a tener un presupuesto, y sí, si yo me voy a dar la gana de irme a comer la telecita, yo lo como en el presupuesto. Pero tal vez no lo pueda hacer todos los meses, no lo pueda hacer todos los días, ellos lo preparan. Entonces, piénse, primera cosa que le quiero motivar a que usted diga es, no tenga dinero. Porque una de las cosas que usted no entiende, pero ya estando viviendo en los Estados Unidos, usted es una de las personas más ricas del mundo, del mundo, y a veces la gente no tiene, yo soy pobre, no, no, usted no es pobre. Deje, deja, saca de esa mentalidad de pensar que tú eres pobre. No somos pobres. Estamos viviendo en los Estados Unidos, no somos pobres. Yo a veces le digo a mi esposo, y este es mi marido precioso, que lo quiero mucho, me gusta mucho. Le digo, la pobreza de él con la pobreza mía fue muy diferente. Pero él se acuerda de sus pobrezas, yo me acuerdo de mis pobrezas. Con la única diferencia es que, tercer mundo, y él todavía era pobre en los Estados Unidos. La verdad es que es diferente, pero él también habla de su pobreza aquí. Ok, dinero a la próxima, el emprendimiento. El dinero siempre nos lleva a nosotros a qué? A vivir el sueño americano. Nosotros, qué hispano no hay que no sea emprendedor. Ok, en México, por ejemplo, toda la gente tiene un trabajo regular, pero son emprendedores, tienen un trabajo aparte, porque ellos quieren crear su negocio. Eso es lo mismo que este país nos ha dado. Crear el sueño americano. Eso viene con lo que se llama la economía, economic prosperity. Prosperidad económica. Que es lo que nos lleva a esta parte, dale todo, mira eso. Que nos lleva a esta parte de la política, porque por qué no podemos hablar de esto. Pero realmente nosotros tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven a los partidos, side by side, o sea, comparados. Mira, y hay la cosita roja que, si quieres, me puedes ayudar a pasar esto más o menos. Yo te ayudo. Esto, por favor. Esto te puede explicar, mira. Lo que cada, y esto es lo más, lo más on bias, o sea, no estoy lanzando ni uno para el otro. Yo lo que quiero es que vean esto, sin juzgo, sin juzgar. Las personas republicanas pensan en la familia, la vida, pro vida, o sea, no matar a los niños en el útero de su madre, empresa, que viene a ser la economic prosperity, y el gobierno limitado. Gobierno limitado quiere decir que no venga la gente, el gobierno va a querer se meter en lo que usted hace y decirle qué hacer. También los demócratas, ellos tienen programas sociales, ellos ayudan mucho a la comunidad, son pro choice, ellos creen en el aborto, tienen los impuestos elevados, porque así es como pueden mantener esos que ellos le llaman gobierno, programas de gobierno, fundado por el gobierno, no son fundados por el gobierno, son fundados por los taxes que nosotros pagamos. Y el gobierno grande, ¿qué quiere decir? Que es más o menos lo que pasa en Puerto Rico, que tienen cosas que solo la gente, todo el mundo trabaja por el gobierno, y al final del día todos ellos son dueños, el gobierno es dueño de tu vida prácticamente. Entonces es importante que ustedes sepan esto, porque nos ayudan para el economic prosperity. Con eso, Gizcoa, lo que queremos hacer es educar, motivar, y ayudarles a ustedes a que entiendan cómo ser exitosos en este país, para que tengan economía, para que tengan, ser prósperos económicamente, pero al mismo tiempo regresen a la comunidad, y enseñen a la comunidad, aquellos también son unos vencedores que pueden seguir adelante, y más que nada, que es importante, porque si nosotros no nos involucramos con la parte política, nuestro país va a cambiar, y entonces nosotros vamos a tener las mismas cosas que en algún momento tuvimos que salir de nuestros países del tercer mundo. Nosotros los hispanos somos la voz que necesita hoy este país para poder mantener sus valores judeo-cristianos. Muchas gracias. Con eso también quiero hacer una aclaración, tengo unos amiguitos a mí que quiero reconocerlos aquí, quiero reconocer a Hector, y quiero reconocer a María también, ellos dos son parte de otro grupo que se llama Republican National Hispanic Assembly, estoy tratando de pensarlo en español, pero ustedes van a oír un poquito más de nosotros, entre ellos también, pero quería reconocerlos, y muchas gracias a Gina y a Félix por este trabajo tan grande que ustedes han hecho, siguen adelante amigos, gracias. Gracias a ti.